El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, versículos 35 a 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando voy a la casa de una amiga, siempre me llama la atención el jardín, es decir, cantidad de matas, llamémosla así, que tiene dentro de su casa, con unas flores y otras con unas hojas hermosas. Y yo le pregunto, bueno, ¿cómo haces para mantener todo esto tan fresco, tan vital, tan hermoso? Y me dice, la razón es una. Diariamente les acaricio y les echo un poco de agua, y eso les va sosteniendo y se mantienen en vitalidad. Pues bien, es lo que nos dice Jesús hoy, que Él realmente, como agua fresca, Él se derrama en nuestra vida para darnos vida, vida eterna. Por marchitos que estemos, por el pecado, o tal vez por nuestro ánimo. Sabes, tal vez hoy, no estás con muchas ganas de vivir, de hacer, de trabajar, de estar en el hogar, de estudiar. Tal vez, estás un poco marchito en la vida, desanimado, cansado de esta pandemia, pero el Señor viene y derrama sobre ti, porque así nos lo ha dicho en el Evangelio. La voluntad de mi Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me da, sino que Él lo resucite. ¿Y cómo nos resucita? Con el agua bautismal, con el agua que, diariamente, se derrama en nuestra vida, porque el bautismo es para toda la vida, y el bautismo nos cubre diariamente como baño de Dios que viene a nosotros con su inmenso amor y su inmensa gracia. siente que hoy el Señor te cuida como aquella amiga cuida sus matitas. Que el Señor riega sobre ti el agua del bautismo para que te refresques y vayas echando aquellos grandes momentos de vida nueva, de crecimiento. Que el Señor te dé vida y vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.